A partir de esta semana, los centros de vacunación que están a cargo del Ejército comenzarán a vacunar a demanda. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social autorizaron que las personas mayores de 40 años que se hayan registrado en el portal para recibir la vacuna contra el COVID-19, pero no han recibido el mensaje de confirmación, pueden acudir al Centro de Vacunación de Campo Marte, Mariscal Zavala y el de Guardia de Honor para recibir la dosis. Autoridades del Ministerio de la Defensa aseguraron que en los tres centros a su cargo se tiene la capacidad para atender a cientos de personas. Del fin de semana a la fecha, se administraron más de 23.000 dosis, entre ellas a estudiantes y personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, la afluencia de personas ha disminuido. Para quienes deseen acudir al puesto de vacunación de Mariscal Zavala, pueden ingresar por carretera al Atlántico a la altura del kilómetro 5.5. Quienes deseen asistir al Campo Marte, el ingreso y egreso es sobre la Sexta Avenida A, frente al Estadio del Ejército.